Se na un mágico cosmo, peri meni mie peri petie, y ni harina mi nejo, terjeta menesidez, la maspa esto de astima, y se na peirandico bloyo, se misteria meri, que goda ese bestia, ni harina, ni harina, que macos jere ene, ni harina, ni harina, y ni harina, peri meni.